Pro player, pro player de Minecraft, juega a Minecraft en Bedrock Edition y humilla a jugadores WTF, no, traes hacks, lo mato, como, WTF, es el Sonic, es el Sonic, le conveo, es que ni con jitter click aquí se convea chat No se puede, este men, toma, 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 voltea, mi team es muy malo, ve lo que hace Uy uy uy, este rojito, uy uy uy, este rojito, no, oh WTF, soy el mejor jugador de Bedrock Edition de la historia Ya, me las juego, me las juego, me las... El día de hoy gente, estuvimos haciendo un puente demasiado loco, demasiado bueno y demasiado hermoso Pero esta vez estuvimos en Bedrock, ya que muchas personas me dicen que si o por favor juega Bedrock Edition Pues el día de hoy chicos, nos metimos a esa versión Y ya que estuvimos, nos aprovechamos de la gente que juega muy distinto a Java Y como yo vengo de Java, pues estuvimos ahí jugando y salieron unas partidas demasiado, demasiado épicas Espero las vean, espero las disfruten Y también recordarles que por Twitter chicos, estamos haciendo un sorteo por el sorteo que iba a ser de los 200.000 suscriptores Así es que si no están enterados, pues estamos sorteando capita de Optifine, de cualquier cliente que ustedes quieran Y cuenta premium, etc, etc, así es que vayan a mi Twitter y chequen los requisitos Gentecita hermosa de YouTube, bienvenidos a este hermoso video El día de hoy estamos en Bedrock Edition Como pueden ver en el título y en la miniatura chicos, el día de hoy vamos a estar jugando muy, 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 muy épicamente Con unas cuantas partiditas de Bedrock Edition Muchas personas me lo piden demasiado, demasiado Y este video va a ser full Bedrock Edition Y aparte de eso vamos a estar haciendo un puente muy loco que me encontré por ahí por YouTube Espero les guste Esperemos que nos salgan buenas partidas Y obviamente esperemos que que si yo no failé Por cierto, estamos en 2.0 chicos, por si quieren más videos en 2.0 Y en Bedrock Edition, dejen una meta de 5.301 likes Y mandaré a hacer más videos con que si yo Así es que chicos, sin nada más que decir, ahora sí, empecemos con las partidas Ahorita vamos a jugar unos duos chicos, porque tengo ganas de jugar duos Aquí sí se va a poder hacer el puente Y se va a poder hacer bien bonito Igual y llego hasta allá, me las juego hasta allá Quito esto, quito esto Y ahora por acá, ahora quito este diamantito Pongo esto por aquí, esto aquí, esto acá Ya, me las juego, me las juego, me las Ok amigos, hagan de cuenta que eso no sucedió Ahora sí, en esta partida sí tenemos que hacer el puente legendario chicos Y aparte, tenemos que ganar la partida Porque pues, ¿de qué sirve que hayamos hecho un puente épico si no ganamos la partida? Lo que yo les digo chicos, la gente que juega Java Edition Piensa que si hacen un Moonwalk o si hacen un puente de 10.000 bloques Ganaron la partida Y no chicos, lo que importa es jugar bien Más que nada, buenas kills Buenas skills Y aparte de todo eso, dar una buena pelea No nada más hacer un buen puente Hacer un buen puente, pues cualquiera, ¿verdad? Voy a quitar todo esto, no sé si interpongo el puente Ahí está, buenísima, buenísima, buenísima Nos lo hubiéramos seguido What the fuck Este men no lo vi, es muy bueno Este men me gana No lo puedo creer amigos, no lo puedo creer Y aquí en este mapa sí me la voy a jugar hasta allá wey Miren, ahí está el Sonic No lo puedo creer Sonic va a tener que morir a manos de quesillo Skywars menas de la suerte Ok, ¿quiere decir que me van a dar buenas cosas? O no amigos No sé, pero no hay diamante aquí Y no tengo ni siquiera pechera O a ver, al menos que la haya dejado aquí Tengo pechera No, tengo una mejor espada A ver, si quito esto Si quito esto Si quito esto A ver, me dieron una mejor espada Con filo Voy a poner bloque aquí, bloque acá Uy, me da miedo amigos Me las juego Me las juego chavales Me las juego chavales What the fuck Pensé que me iba a tumbar eso Pero no, eh Aquí hay un men Su espada que tiene amigos La armadura que tenía era reortiva bro Es lo malo, es lo malo Digamos que nos damos la misma cantidad de hit Tengo que encontrar una manera para poder huir Porque por ejemplo en Java Lo que hago yo es aprender a empujarlos más Para meter el combo Pero aquí no wey No les puedes meter un buen combo Porque no tienen mucho KB Ese es el problema A ver, no veo en esa partida nada de diamante Por lo mismo pienso que no nos va a tocar nada de diamante Por aquí no hay diamante Por aquí no hay diamante Ah no, sí Ya vi diamante Aquí hay diamante Aquí hay oro Restom no sé que te dé Pero por qué shiftea wey No sé, no sé por qué Pero bueno Vamos a dejar de un lado el que mi muñequito shiftee Agarramos Sigue shifteando Se me bogea No lo puedo creer Creo que voy a tener que hacer esto Manualmente me voy a tener que poner la armadura Ahora Lo que necesito también es buena espada Por favor Que me salga algo bueno amigos Me las voy a tener que jugar hacia acá Nice, 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 nice Nice Va full diamante Como va full diamante Aquí había más diamantito Diamantito que me toque algo bueno por favor Una espada Una espada es algo mejor Espada Esto que tiene Protección al fuego Pues no, no me interesa tanto A ver vamos hacia la parte del centro Parteisita del centro WTF Es el Sonic Es el Sonic Le conveo A ver con Jitter Click Dejen ver si lo puedo convear Es que ni con Jitter Click aquí se conviene a chat No se puede Oh lo maté Pero el problema es que va a venir este hombre Y va a querer matarme Va a querer matarme compañero WTF Se buggearon los bloques Se buggearon los bloques chat Se buggearon los bloques chat Uy buenísima Es imposible amigos Es imposible No se porque wey No los puedes empujar nada Es mas dificil Bedrock Que Java Porque es mas justo Osea Aqui un jugador muy malo Le puede ganar facilmente a alguien muy bueno Porque no los empujas nada En cambio en Java Un jugador muy bueno Destroza completamente Un jugador muy malo No tengo muy malas cosas amigos Miren Me sirve esto Y esto Ya voy mucho mejor Ay ojala poder ganar esta partida amigos No quiero perder todas las partidas Por favor Y puedo cambiar de direccion No no puedo cambiar de direccion Hubiera estado epico eh Miren Este men no se ha enterado de que le vamos a llegar O si No Oh lo mate nice Tengo su espada Su perla dender Casco encantado Ahi esta Miren este men va muy bien Lo mas seguro es que me mate No le convio le convio le convio Le gano Le gano Le gano Le gano chat Ah eso te da vida O porque lo quito A ver quito esto Ah si me dan vida Los rojos creo que si te dan vida O algo asi Esta epico eh Va full diamante Nos regresamos gente Pantalones Algo es algo Pan Ya tenia pantalones Increible Bueno que hago que hago que hago que hago Tendra toda la vida Yo tengo toda la vida Uy se estan dando la madre aqui amigos Se estan dando se estan dando se estan dando Se estan dando Adios Y el otro El otro donde se fue Por favor ganen la partida Diganmelo por favor amigos Ah el otro no se en donde se salvó Tiro una pela de ender Se salvó Como no se En donde tampoco se Lider de bajas yo A ver esto que es Es un cofre cheto Si le pego que pasa Uy epico hermano Gane la partida No se como la gane Pero la gane amigos Creo que se cayo el otro vato No se No entendí nada Vamonos al FU Y vamos a De 2 vs 2 Vamos a ver los mapas Vamos a ver si los mapas son buenos Para hacer los puentes O no chicos Las menas mas importantes Son hierro, diamante y resto Y la esmeralda La esmeralda no se que te de Bueno ahorita voy a checar Como no he jugado nunca este servidor Y tampoco ves Como que no lo he jugado mucho Pues no estoy muy enterado De que pasa amigos Pero a ver Mi team cual es Mi team se llama Wrong Rapier Rapier Eso Y tenemos Diamante y esmeralda por aqui Quito esto Quito esto Ahi esta Nice Ya creo que con esto voy bien El problema es que no tengo buenos bloques Ah no agarró los cofres Y este vato que hace No agarra nada amigos No agarra nada Me esta dejando todo Ya tengo bloquecitos buenos Armadura buena no tengo Pero pues Se hace lo que se puede Vamos a ver hacia donde vamos Hacia donde vamos Me voy a aventar el puente aqui 3 2 1 Ya Vámonos chat Vámonos 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 rikis Diamante Aqui esta el diamante Uy 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 Me dieron otra vez pantalones Se los voy a tirar a mi amigo No es que no los va a agarrar Mejor no se los dejo Porque si no No agarra nada Y voy a terminar Desperdiciando la armadura Me dieron otros pantalones Yo para que quiero 10 mil pantalones de diamante Les voy a llegar Les llego o no les llego Chat Que hago Este men Toma 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 Voltea Ok No nos hizo nada de daño Quito esto Quito esto Y les llego chat Les llego Les llego Preparados para la guerra Puro personaje Puro chavalo bueno Y mi team Que hace mi team No me ayuda mi team No me ayuda mi team Me voy a matar estos dos Me los mato yo solito Me los mato yo solito Mi team llego al final Pero gracias se le agradece Mi team es muy malo No se que esta haciendo Por que no agarra cosas Que hace velo Que hace No lo puedo creer A ver voy a tener que agarrarte la araña Y a jugárnosla Hacia la parte del centro Con puente épico Puro Pa 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 Ahí esta Y ahora vamos a tener que quitar esto Quitar esto Quitar esto No me llega nadie por detrás Esto y esto Ahí esta Ya con eso amigos No lo puedo creer No, van a matar a mi team Mataron a mi team amigos Tengo full vida eh Tengo full vida Y este wey no tiene full vida Uno de estos dos no tiene full vida Y los voy a matar de hecho Los voy a matar Mato a este Mato al otro Lo mato lo mato Tengo buena vida No que estoy haciendo Le estaba pegando con otra cosa Increíble, amigos Uy, lo matan los dos Increíble, hermano No, güey, sí está muy OP esto, eh Está bueno, me está gustando Ya le estoy agarrando la onda a Bedrock Edition, amigos Dale a ser competitivo de Bedrock Edition Yo digo que sí Vamos a esperar a que regeneremos vida No, mejor saben qué Vamos a quitar esto, esto Güey, nadie nos va a ganar Tengo muchísima vida Y no sé si quede otro dúo o qué onda Así que voy a tener que quitar esto Le pego, le pego, le pego, le pego Y tres clics épicos Y en mil clics por segundo Buenísima Y tenemos pechera de diamante Ya viene gente para acá Viene gente para acá que ni siquiera se entera De que le estamos llegando Mato a uno Uy, tiró perla de Ender Si se salvan, no me importa ¿Por qué? Porque yo voy a poder contra ellos Corre, es que se bugea esto para correr No puedo correr Ahí si ustedes piensan que no puedo correr Es porque literal no puedo correr Tiene muy poca vida Ay, no lo alcanzo ¿Cuánto me voy a tardar con este men? Ya, muere, hermano Muere, hermano Me pone bloques No lo puedo creer No tengo ni siquiera algo para pegarle Lo ha corralo bonito Lo ha corralo bonito ¿Cuánta vida tiene, hermano? ¿Cuánta vida tiene? Explíquenme No, 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 no No corras, no corras, no corras Wey, what the fuck ¿Cuánta vida tenía? Gané la partida Este es increíble, chicos ¿Cuánta vida tenía el hombre ese? No sé Chupa el micro ¿Para qué querían que lo chupara? Skyward Trios Y nada más tengo uno de team Increíble, hermano Uno de team Pero pues a ver que es EQS Quito esto Quito esto Muy nice Quito esto Me voy a preparar ya para ir solo a la guerra Me la voy a jugar solo No me interesa nada Perla de Ender acá Algo bueno Ah, ahí está Miren, ya con esto Y ahora 3, 2, 1 Ya, ahí está Venimos, saltamos Venimos saltando Quito esto Quito esto ¿Y por quién voy? Uy, wey Pensé que me iba a caer Miren, voy a matar a este men What the fuck ¿Por qué? Nice Este es este enemigo Pensé que era mi team Otra partida, amigos Esa no vale No entendí nada de lo que pasó Vamos a ver si puedo ganarle ahora a 3 personas Va a ser increíble esto Pero de que se puede, se puede echar Ya empezó la partida Uno está FK Uy, pechera, wey Nice Lo que necesitaba Somos equipo azul Me tengo que acordar de eso Y voy a quitar esto Un corazón extra Es de buena ciudad Ah, me va a dar el vato What the fuck ¿Por qué me dio full diamante? Corre, corre, corre ¿Qué pedo? Y este vato está haciendo el puente No, el mejor team que tengo en mi vida O sea, es de esos vatos que se van de la partida y se despiden Full sonics Full sonics, bros Voy a matar al que tiene poca vida Mato al que tiene poca vida Mato a uno Matamos al otro Matamos al otro Buenísima Mejores cosas ¿Qué más tenían? Se van rápido, eh Como voy full diamante Uy, uy, uy Este rojito Uy, uy, uy Este rojito Uy, uy, uy Este rojito Vamos, vamos Mi team es muy bueno Mi team es demasiado bueno No Oh, what the fuck No lo puedo creer, amigos No puedo creer que me haya salido eso No sé qué es lo que está pasando Soy el mejor jugador de Bedrock Edition De la historia Llevo un día jugando Bedrock Edition Y soy tremendo capo, hermano Yo no sé qué es lo que está pasando, amigos Y encima voy a matar a dos men Mínimo mato a este Nah, wey Yo no digo nada, amigos Me despido Es muy buen juego Pero, no sé Es muy, muy, muy distinto A lo que yo estoy acostumbrado a jugar, chicos Demasiado distinto Así que, bueno, chicos Espero les haya gustado demasiado este video Si quieren más videos en 2.0 con mi cara Lo único que tienen que hacer es dejar su hermoso like Si quieren más videos de Bedrock Edition Lo único que tienen que dejar es su like Y sin nada más que decir, chicos Espero les haya gustado demasiado este video Las bodas, el puentecito Y si quieren un tutorial bien especificado De cómo hacer este puentecito Lo único que tienen que hacer es dejar su like Como todo lo que he estado diciendo anteriormente Y, bueno, sin nada más que decir, chicos Espero les haya gustado demasiado este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós